¡Juanamaría! Todo el día me acuerdo de ti, me acuesto y me levanto así Yo no sé qué cosa rara está pasando, todo el día me acuerdo de ti Cierro los ojos y me acuerdo de ti, escucho música y me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido, estar tan solito, esta pesadilla quiero despertar Si tú supieras cómo me enloqueces, Juana María Con tu vestido cojeteando fiesto todito el día Si tú supieras cómo me enloqueces, Juana María Me desespero, yo no aguanto más, quiero que seas mía Voy en la micro y me acuerdo de ti, llego a la pega y me acuerdo de ti De vuelta a casa y me acuerdo de ti, miro la luna y me acuerdo de ti Estoy durmiendo y me acuerdo de ti, hasta en el baño me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido, estoy aburrido, estar tan solito, esta pesadilla quiero despertar Si tú supieras cómo me enloqueces, Juana María Con tu vestido cojeteando fiesto todito el día Si tú supieras cómo me enloqueces, Juana María Me desespero, yo no aguanto más, quiero que seas mía Hey, oye, Juana María Esto es una pesadilla Hey Hey Brrr, brrr, brrr Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti Hey, hey, hey Estoy aburrido, estar tan solito, esta pesadilla quiero despertar Dieras cuánto me enloqueces Juana María Con tu vestido coquete al mar de todo y tu día Si tú supieras cuánto me enloqueces Juana María Me desespero y ahora aguanto más que lo que es es mía Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti Gracias por ver el video